En un pequeño y apacible pueblo, donde las risas de los niños se mezclaban con el canto de los pájaros y el suave murmullo del viento entre los árboles, se encontraba el legendario Árbol de los Sueños. Con sus ramas extendidas hacia el cielo y sus raíces profundamente arraigadas en la tierra, era un símbolo de esperanza y fe para todos los que lo contemplaban. La historia del Árbol de los Sueños se transmitía de generación en generación, como un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la esperanza nunca se apaga completamente. Se decía que este árbol tenía el poder de hacer realidad los sueños más imposibles, siempre y cuando se confiara en él, con todo el corazón y se mantuviera viva la llama de la fe. En una mañana radiante y llena de promesas, llegó al pueblo un joven llamado Mateo, cuyo corazón latía al ritmo de un sueño que ardía dentro de él, como una llama ansiosa por ser liberada. Había oído hablar del legendario Árbol de los Sueños y había decidido emprender un viaje en busca de él, con la esperanza de que pudiera ayudarlo a cumplir su más profundo anhelo, encontrar su propósito en la vida y servir a un propósito mayor. En su camino, Mateo se encontró con otros viajeros que también buscaban darle sentido a sus vidas a través de la realización de sus sueños. Entre ellos estaba Julia, una joven cuya fe en Dios era tan sólida como las rocas que adornaban las colinas circundantes y cuyo corazón rebosaba de amor y compasión por los demás. También estaba Lucas, un espíritu libre y aventurero cuya fe en sí mismo y en el poder del universo para guiarlo lo impulsaba a explorar cada rincón del mundo en busca de respuestas y experiencias reveladoras. Juntos, Mateo, Julia y Lucas formaron un vínculo indestructible mientras se adentraban en el bosque que albergaba al árbol de los sueños. Con cada paso, su fe se fortalecía y su determinación se hacía más inquebrantable, alimentada por la creencia de que estaban siendo guiados por una fuerza mayor que los conduciría hacia su destino. Finalmente, entre los rayos dorados del sol que se filtraban entre las hojas del árbol, divisaron la imponente figura del árbol de los sueños. Con los corazones llenos de gratitud y esperanza, se acercaron al árbol y compartieron sus sueños más íntimos en una oración silenciosa, entregando sus deseos al cuidado amoroso de Dios y confiando en su poder para hacerlos realidad. El árbol de los sueños escuchó sus plegarias con benevolencia y respondió con una voz suave y reconfortante, en la fe reside el poder de convertir los sueños en realidad. Confíen en el plan divino y sigan el camino que Dios ha trazado para ustedes. Recuerden, cada desafío es una oportunidad para crecer y cada sueño es una semilla que Dios planta en sus corazones. Inspirados por las palabras del árbol y fortalecidos por la certeza de que estaban siendo guiados por la mano amorosa de Dios, Mateo, Julia y Lucas regresaron al pueblo con renovado vigor y una fe inquebrantable en el poder de sus sueños para transformar el mundo que los rodeaba. En la vida, nos encontramos constantemente ante desafíos y oportunidades que ponen a prueba nuestra fe y determinación. A menudo, nos vemos tentados a rendirnos frente a las adversidades, a dejar de creer en nuestros sueños y a perder la esperanza en un futuro mejor. Sin embargo, es en esos momentos de oscuridad cuando más necesitamos aferrarnos a nuestra fe y confiar en el plan divino que Dios tiene para nosotros. El árbol de los sueños simboliza esa fe inquebrantable que nos impulsa a seguir adelante incluso cuando todo parece perdido. Nos recuerda que, aunque los caminos de la vida puedan ser difíciles y llenos de obstáculos, siempre hay una luz al final del túnel si tenemos la valentía de seguir creyendo en nosotros mismos y en el poder transformador del amor y la compasión. Al confiar en Dios y en su amor incondicional por nosotros, podemos encontrar la fuerza interior necesaria para superar cualquier desafío y alcanzar nuestras metas más grandes. Cada prueba que enfrentamos, cada obstáculo que superamos, nos acerca un poco más a la plenitud de nuestro ser y nos permite descubrir el propósito más profundo de nuestra existencia. Por eso, no importa cuán difíciles sean las circunstancias que enfrentemos, nunca debemos perder la fe en nosotros mismos ni en el poder del amor y la bondad para transformar el mundo que nos rodea. Como el árbol de los sueños, debemos mantenernos firmes en nuestra convicción de que, con fe, esperanza y amor, podemos hacer realidad incluso los sueños más imposibles. Si esta historia te ha inspirado, te invitamos a que le des me gusta, te suscribas al canal y dejes tu comentario. Juntos, podemos seguir sembrando sueños y haciendo del mundo un lugar mejor.